Buenos Aires, él cuenta una historia de unos casos y él dice que no está robando ya, dice él, pero él cuenta la historia de esta forma, veamos. ¿Por qué te apresaron a ti, viejo? Me quieren implicar por algo que yo no hice, que era el robo, y yo no estoy robando y me siento bien así, gracias a Dios. ¿De dónde tú eres? Buenos Aires, de Buenos Aires. ¿Cuál es el nombre tuyo? Pues yo, eh. ¿A qué tú te dedicas, yo, eh? Yo en verdad, en verdad, no lo puedo mentir, yo antes robaba, pero tengo cuatro meses que salí de la calle y me siento bien así, sin robar, porque no me he hecho falta de mi comida, ni por eso, sí, también. ¿Tú te has quitado, tú te has quitado ya? Ya, quitado, gracias a Dios, me siento bien así. Y no me arrepiento. ¿Por qué a esta persona que tú le dices, disparo, de dónde? De Buenos Aires, de las 15. ¿Y tú te has arrepentido por eso? Claro que sí. Arrepentido a la bella y no he arrepentido porque fue con mi vida, no sé con qué forma voy a ver conmigo, pero fue a ser mi edad. Ok. ¿Y a ti, viejo? ¿Por qué te apresaron? No, a mí me apresaron bajando, fue de la casa. ¿De qué hay casa? Estaban haciendo un allanamiento ahí en una casa y me agarraron. ¿Dónde fue eso? ¿Cómo que se llama? ¿Qué señor? ¿En el radio o cuarentena? ¿Cómo que se llama para el Estado? ¿En el Francisco? En el Francisco. ¿En el Francisco? En el Francisco. ¿En el Francisco? Me agarraron por nada, por nada. ¿El allanamiento de qué estaban haciendo? ¿Quién estaba haciendo el allanamiento? No, era en mi mismo barrio ahí. Un allanamiento ahí de droga y yo venía bajando y me echan malas. ¿La de noce de todo eso es un allanamiento? Sí. ¿El nombre tuyo cuál es? Oscar Durán Castillo. Ok. ¿Y no se te ocupó nada arriba? No, gracias a Dios. ¿A qué tú te dedicabas antes? Yo antes, yo trabajaba con él, era de delirio. ¿Tú de aquí pareciste? ¿Con él quién? ¿O tú mencionas quién? ¿En qué hay quién? En el brasileño. ¿El brasileño quién es? En el tata de leche. Ok, está bien. Yo me doy la gracia, comandé, que lo conocí. Hágame, ¿por qué no me está dando en el teléfono? ¿Pero si no paga la lente? ¿Qué es el J? Los montajes, 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 los montajes. ¿Ustedes saben que cayó un tremendo aguacero en el día de hoy? Santiago se rebosó de agua. Ahí, sin fuego, los satélites, ya ustedes saben. Eso fue una cosa del otro mundo. También ahí, en la avenida Antonio Guzmán Fernández, por el supermercado ahí, en la barranquita. Eso fue también, ya ustedes saben, full por todos los lados. Vamos a verlo a Santiago, lleno de agua, por doquier, con esta agüita que cayó en la tarde de hoy. Veamos el resumen de todo lo que pasó con el agua aquí en Santiago. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, bienvenida, vean lo que se está pidiendo. Ay, el muerto lo lleva. Oh, Jehová. Ay, Señor, ten misericordia, Padre. Señor, confío en ti, Padre amado. El frente de mi casa, señores. La canaleta, como va. Amén. 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 Se lo dejan decair eso. Ay, Jehová. Señores, vean que se encuentran la gloria de mella uno, vean. Vean que se les voy a trancar, ¿qué pasa, vean? Vean que se les voy a trancar, vean. Vean que se les voy a trancar, vean. Vean que se les voy a trancar. Se está yendo más rápido, sigue el agua. Se está yendo más rápido el agua, pero el trabajo quedó muy bien. Vean que se les voy a trancar. Más fuerte. ¿Cómo se llama esto? La gloria. La gloria. Suena. Lo que pasa. ¡Suscríbete! 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 ¡Geora! ¡Mira Rando Reyes! ¡Acá del supermercado! La fuente Full ¡Todo con bien su motor! ¡Bio Yahya! ¡El río Yahya! El final, el final, mira Esto es el final, este es el final Orlando, mira Tu motor merece lo mejor Ratín